Hola amiguito, ¿qué pasa? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están las tontas? ¿Dónde está Alfonso? ¿Dónde está Horacio? ¿Dónde está Gustavo? ¿Dónde están todos? ¿Eh? ¡Pero! Yo creía ser tan fuerte, como una montaña o como el mar Tenía fe en mis principios, en mi pareja y en mi hogar Pero esta era continuada la salida